En cada caso, los testimonios asombran y conmocionan. Lo que no es muy bien Patricio Altamonte en su discurso de incorporación a la Academia Chilena de Grembo como su correspondiente por línea del mar. Mi método ha sido la entrevista en profundidad para obtener registros testimoniales de primera fuente que me han permitido reconstruir fragmentos de la vida del secuelo. Hacer reclato de una época a partir de la narración de sus protagonistas, es decir, remunerar los episodios principales desde dentro de la comunidad es una perspectiva distinta. Es el punto de vista de quienes nunca tuvieron voz en el remunerado de la historia universal, que es, por lo general, la historia de los próceres, de los seres excepcionales, de los grandes sucesos, la historia del poder. Otro paréntesis, y lo citado de la provincia. La primera novela de Ana Alexievich fue precisamente una altura y vio sobre esta especie de género que dijo literario. Patricio Altamonte comenzó en el año 1976 con el libro y de la parte de la presentación de la edición. Había que hacer ese pequeño libro. Según un coparentesis, y no más. No sé si habrá llegado con estos testimonios. En 1971 llegaba a la pandemia en una visita de 11 días el poeta Pablo Lenurro, junto a Martín de Urrutia, a los protagonistas, se lo confía y su marido, Hugo Areval. Y el nuevo tomó sin más suerte que añade. No se arrojó en una carpa, sino en una residencia, para vuestras de la fuerza aérea. Pero lo que llegó con un pepulivisionista fueron las ideologías políticas. Sin interesarles, ¿dónde anujas sin una carpa como usted? Pues también una época ágil entre los unos y los otros. Las ideas llegaban como demostración de que definitivamente Pascua era parte del país, con toda la tumulencia y el coro de aquellos tiempos. Aunque la división de pensamientos no llegó a mayores. En eso tuvo suerte la mano. Gracias a su vieja mía se salvó de ese lugar para ejemplos políticos. Llegar hasta ahí no enfrentaba mucho más que combustible, habiendo lugares más cercanos. Repetiré un párrafo que es en el año 2014, recibe la patricia como correspondiente a la Galicia de la República. Y esto a raíz de un tronco, la historia oculta de Martín. Esta historia oculta o oculto tiene que ver con todo aquello que no conviene divulgarse, Libra y Muría para mantener saludable el turismo. Va a preguntar para la mayoría de los futuros habitantes isleitos. Y para mantener fresca y vigente la historia de sus antepasados. Estos conceptos siguen siendo valios para llorar y luchar. Porque su altura no hay ambiente de la verdad. Y por comerlo como empezó hace unas semanas adelante en una de las redes sociales del periodista Darro Terámez, que no va a destacar de ese libro. Quien precisamente fue alumno de Patricia de esta misma universidad dijo que en la isla ya hay 3.200 autos y casi 700 motos. Cuesta estacionar y se forman tacos. La humanidad con sus cambios de hábitos que se inició en los años 60 llevó a Báscoa para no irse jamás. Habrá dicho que un país los yanquis pero las escuelas no fueron eso con todas sus facilidades y complicaciones que era la que habrán que prometes. Bueno, para mí no habrá no se puede volver al pasado. Y bien, la presentación de un libro como dije al principio sirve para entusiasmar a los futuros lectores. Espero, por mi parte, haberlo causado. Muchas gracias. Mi amor. Aquí están los relatorios. Vamos a ver. Estas son las personas que intervienen en el libro portando la historia de ese periodo. Aquí tenemos primero Alfonso Rafa, que es el alcalde de esa época, es el hombre que lideró la rebelión del año 65, 64, 65, que entró en conflicto con la Armada y porque pedía simplemente derechos para su pueblo. No era otro el argumento. Alfredo Tuki, que actualmente trabaja en la gobernación y que actúa como ganador subrogante durante muchísimo tiempo. Ana Ramajango, la mamá de Betty Jauá Ramajango, que da una gran historia de personas con las, de Betty Saki, con los administradores de la compañía, doña Saki, escocesa, y Saki, inglesa, por esa razón. Ana Lola Tuki, que ha sido un montanismán, porque siempre empiezo la historia con ella y que en su momento puso un bar, cuando llegaron los griegos, ¿cuál es? El Fargo Stown. Fargo Stown. Ayer decían Fargo Stown. Bueno, Ángela Tepano, que es la madre de un hijo de griego. Don Alfonso Navarro, por favor, les pido, voy presentando a los que están, porque esto es memoria de mi. Gracias. era oficial de la Fuerza Aérea de Chile, y a él le tocó recibir a los Guayardos y a otros buques que llegaron a dejar todos los primeros perfechos para encanar la base norteamericana y ayudar a construir la Fuerza Aérea. Y él ha sido una pieza muy clave para resumir todos los testimonios, las historias de ese momento. Y tenemos a Benjamino Pasco, que le da la base de la Fuerza Aérea. Bueno, él llegó a suceder a Armando y se hizo cargo de la acción con los gringos que no era fácil porque él tenía que estar por sobre la autoridad de los norteamericanos, cosa que no parecía a lo mejor que lo era. Los norteamericanos le reclamaban porque no podían usar un uniforme incluso, pero todavía no tienen que ver esas casas. Carlos Gallegos fue ayudante de gobernación y también a cargo de la comisaría. Enrique Pacarati, un amigo muy local que era el hijo adoptivo del padre de Sebastián que llegó a su casa. Elmundo Edwards, que si tienen ustedes la oveja negra o la oveja blanca de los Edwards, en el sentido de que un hombre diferente que vivía hace muchos años en la cascua y que le tocó también estar en todo ese medio porque era reportero. Era periodista y llegaba con su caballo a la pista. Se le atravesaba caballo cuando le dieron despachaba en el trinco Górdia. Elía Naraki que fue quien impresionó a Salvador Allende cuando le puso una corona de flores y la llegada de Allende en el primer del año 68. El Allende realmente quedó brujada por ella. Ella era una chica de 17 años y bailaba maravillosamente como nuestras bailarinas que lo han hecho hoy día. Emilia Juti que recibía su casa a los gringos. Enrique Krauss que tuvo que ir a apagar incendios porque realmente se resistía a la presencia del gobernador donde le gustaba la acción del poder civil y él tuvo que ir como entonces subsecretario. Graciela Paté que tuvo una relación bastante extensa con un norte-americano y cuyo hijo ya lo vamos a presentar que está en esta sala. Hanana María Isabel Paté que se casó con un norte-americano el único marrimonio que se celebró allá mismo en la isla tuvo que subir en la edad a ella se la pacificó el propio oficial del registro civil para darle la oportunidad que sería educar mejores caminos de la vida don Hernán Pérez de Tudela por favor don Hernán Pérez de Tudela al coronel no le podían decir todo ese largo abrigo que era de Tudela entonces se lo vendieron lo que dijo el PDT PDT y entonces cuando se armó allá una primera discoteca una de las primeras le pusieron el PDT pero como no no puede ya a veces esta letra lo que era la luna y hubiera la isla Pérez de Tudela pero por supuesto que esa fue su principal misión él estuvo al cierre de la presencia norteamericano él fue el que dio salir los últimos aviones desde la isla los últimos aviones después de salió lejos salvador Allende y también como el cargo de la familia hermano ha sido valentísimo su testimonio Hugo Pón que trabajó en la fuerza aérea el doctor Jaime Figueroa que estuvo durante mucho tiempo y después estuvo hacia el final en el mismo periodo de comandante Luis Paté ya falecido era el trofé trabajaba por turismo don Manuel Tuque el hombre más anciano de la isla la famosa campeoneta que era él la abanú que trabajaba en el marzo del estado de la empresa Junior en fin la agregada de los papeles que siempre toda la inclusión que puso Frey en la isla tenía que ver con la abanú y este era el caso para los más conectados María Géz trabajaba para los gringos María Leticia que se da cuenta que Fabiés era Géz y esa voz si no la toma uno a tiempo sería un lugar siempre ese es el punto de la memoria María Paté ella era Géz era un poquito mayor que las otras mujeres y ella liberaba el grupo de las mujeres que trabajaban en la base también se llamó un gringo pero finalmente no se decidió y no se fue con él era un oficial en su caso María de Lloroco tuvo una hija como un gringo se casó con Mauricio Valdés posteriormente que llegó a trabajar para la ONSA Oriel Centoich que lo deben explicar ustedes sobre todo si hay algo que pongan a Cristiano acá porque ella es patrona y estuvo allá también un periodo su marido trabajaba en la ONSA en la construcción del aeropuerto Lando Pagoa que se hizo empresario en esos momentos llegaba un colaborador muy destacado de la fuerza aérea Paul Conard llegó a los 16 años a la isla de Pascos con su mamá que era el que hacía la fotografía para recorrer de la isla de Pascos Rafael Ravro es el arqueólogo natural de la isla de Pascos sabe muchísimo aquí se encuentra con Virta Erz que en ese momento llega a la isla cuando estoy yo y se produce este cuento y Virta Erz era un muchachito recién regresado de la biología cuando va a trabajar con Maló y la revolución de Pascos hoy día de un tan bien pero ya veíamos un montón de esa época donde Rafael Tún fue donario solamente alcalde y tuvo que renunciar falleció también hace poco Ramón Meléndez él es de entrevistado norteamericano bueno está a lo mejor irreconocible para ustedes pero ya voy a contar una foto más joven Rodolfo Pagóa trabajaba con las fuerzas aéreas le gusta mucho como vemos ahí con su nombre su posible Selma Tún que era camarera la base sigue siendo con Corea y la zona y solo a él Martín una de las últimas memorias de la Pascos lamentablemente fallecido con él muy sorprendido desde el punto de San Químedo tiene hijas cautivas pero hijo de sangre no tiene ¿cuál es la historia? así era la isla de Pascua en esos años 66 ese era el correo se llenaba a caballo se transitaba a caballo había más un par de jeans en la esta es la calle municipal si conocen Pascos como ustedes ya le agradecen a don Pedro un par real tremendo cuando lo miran y esta es la calle que era la iglesia la Tepito de Menúa y aquí tenemos la iglesia como era entonces pequeñita un pueblo siempre muy católico ahí está uno de los pocos películas que había entonces en la isla en Guaya donde este gran barco norteamericano que estaba listo para llevarse a todos los brasileños y es que había una contactación mayor de las explosiones atómicas a distancia esta la descarga de la que Armando fue completamente testigo cuando bajaban los camiones en barcasa que llevaban los brindos en barcasa este es el modesto convenio que encontré después de mucho buscar y por aquí pero allá no se ha filmado pero este exactamente en una sola hoja por supuesto diría que hay mucha más documentación en el estilo de defensa que ahí se ve donde está que no que no va a ver ojalá parece que el mundo que está aquí se ve pero que es esto nada más que es los conceptos muy generales de como se enlazan las fuerzas aéreas de Chile y firman los dos comandantes no hubo tratado no hubo nada es un poquito insólita la situación para llegar a mandar los dos el trombo a aplicar con Andes que se lista la pista como bien lo saben las personas presentes era el lanzar para caídas la correspondencia la carga y lo que fuera necesario mientras no no se podían aterrizar aquí está el globo de helio que a la vez recogía la correspondencia pasándolo cortaba el cordón volaba el globo y recogía entonces la correspondencia o lo que se estuviera piando este era el cartel bajo el estado de la universidad y ella es a quien se refería es mi compañero de Eugenio de la academia respecto a que fue a los 92 años la primera de la universidad de la universidad en agosto de 1966 no había entonces la tendencia para ninguna para muy era una situación bastante insólita esto es muy exclusiva aquí la tengo gracias a mi también la general ese módulo realizacional en el casito nadie había visto una foto de cómo era la instalación de los gringos que aparecía como un mito esta es la foto real aquí hay otro aspecto de esa foto aquí está Ramón Meléndez el puertorriqueño desde el miembro de la lucha que dio varios testículos muy interesantes y allá se aprecia la casa de la luz o sea la instalación eléctrica y los huércoles o almacenes aquí sale el norteamericano que era de la adoración del marco no era propiamente uniformado era cocinero pero fue el padre y la primera hija del norteamericano que es Julie Haye Brown acá están por eso Benjamino Paso y Lloyd Ziegler en un momento de encuentro que era frecuente como ven Ziegler está muy distintivo y acá está Darren Dimundo de Bessina Patel una historia de amor más larga que otras y tenemos aquí con nosotros al hijo y a lo vamos a presentar los portaviones franceses de Jean Darko eran la presencia francesa siendo la esta foto también es muy ilocuente de la de Ojaí de Fineroba Enrique Robles que fue muy discutido defendido por otros como todos detractores y gente que no reconoce el valor de su función como gobernador en la época pero era difícil llegar a un gobernador externo y ordenar las cosas de otra manera este era el bus de los gringos se hacía muy simpático con la licencia de la Trabajana cuando podían trasladar hasta los niños y a los empleados en un bus y en un bus en un barrio en un barrio en el 67 llega primera de Orlando y entonces en la Manú tiene un gran sentido de adaptación y realmente como un conjunto para presentarse en los actos abre locales aquí está el primer plano de la Anáquil que hacía la muchacha y de quien se enamoró ayer Luis Salvador en realidad pasó el cliente mirando a la cama así en las cartas de llegar los niños multimillonarios a alocarse en ese encontrato grandioso a la Lola Tuki el día de hoy en su momento también reaccionó y puso su bar William Malloy hombre que realmente fantástico como actor lo que hizo una ganta que había allá y así de la Jaipa los que conocen primero la compañía Wilson Ambarco tenía un molino donde llegaban las vacas donde llegaban los caballos estaba todo ese centro ceremonial que realmente es importantísimo estaba en el estado que lo ven pasaban además de ir para acá para allá para allá al basurado ahí empiezan a levantarse el primer Moai en ese centro ceremonial a reconstruir el margadero a reconstruir con fragmentos los actos y a levantar los Moai a pedazos algunos de ellos están ya acerrados y como parte de la historia de Allende que aquí está con los actos de los femeninos a la derecha a la derecha a la derecha a la izquierda está Edward que lo entrevista en su momento en el taller de Juan Hermoso Rafa con Arteo Tuki y ella la muchacha está con alguien que hoy día está presente la niña está presente hoy día por favor le pide Marcela a la izquierda a la izquierda con su hermano Rodrigo que hacía el avión no sé si el día exacto que llegó ayer de ir a ir a ir a la corona me parece que ese día es una camisa la historia de aquí redonda completa por todos los lados la cabeza que llevaron de gran con la rique a Nueva York y a Washington para conocer el fondo quien está ahí a costado a la derecha es justamente William Ballón en el trayecto se muere el padre de Inglaterra y quien están allí las dos personas a quienes vamos a tener que tratar de hacer la misma pose porque son Hernán Pérez de Tudela y Benjamín Opaso en el momento los hijos no eran americanos vamos a pasar rápidamente Bianca Fuge y Raúl Mola Clarence Rice por el caso Clarence que es un hijo que me dijo que cuando lo hiciera era que me decía la fuerza aérea no y sin papá era con chavantista era con chavantista se con chavantía armas hijos y para mí que con chavantía droga por lo que la paró eso es muy directo porque como se iban a financiar para la puerta al mundo porque mamá y aquí está Tarly Mowton Mow que está presente por favor Mow este es un miembro de la USAM que tiene una empresaria preciosa que quiso traer para mostrar junto a los libros que están en la escuela muchas gracias Mow por estar presentando tu libro Delfina Baca que hoy día tiene una ganadería James Rice que es una tremenda historia a los 12 años lo sacaron de Villa de Pascoa para mandarlo a un hogar de menores fue fatal fatal voy a dar más detalles Jimmy Crossan su madre junto con Jerry Crossan son hijos de una señora de Taraki que en su momento se fue a Estados Unidos a vivir con el norteamericano Pedro Hito que hoy día trabaja que tuvo una infancia tremenda terrible hoy día por la parte Rafael Tuquetepano que sabe bien de reportaje de la televisión Roberto Teao que es otro hijo de los norteamericanos Simón Pucci Bacarati hijo de los norteamericanos todos los norteamericanos que su padre por lo que se casaba lo único que se casaba que tiene en el palco en su casa muy pobre que es muy extraño y Alice Fletcher que fue hijo norteamericano académico de la época aquí tenemos una foto bastante especial de Redúa paitando paitando con la ramadueña y la etapa y este es el punto que de alguna manera se concluye cuando o empieza a desaparecer o a difumarse cuando los norteamericanos entran en la isla del campo del mundo de los viejos de la historia oral de los asesios el padre que es muy fuerte y que controla todas las situaciones familiares esa es la despedida entonces y hasta aquí yo y yo para que siga la siguiente presentadora y una más muy fuerte consiguiendo con esta presentación dejamos con ustedes al académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica de los Paraíso y doctor en Ciencias Políticas don Eduardo Aparay Buenas tardes ojalá todas las evoluciones fueran usando la metáfora de evolución y sea tan gratas plásticas e incluso divertidas como la que me toca afortunadamente participar en este evento como ya tengo formación en mi historia voy a hablar de esta historia y trataré aunque probablemente es inevitable ser un tanto reiterativo de cosas que ya ha señalado por profesor Misa o Patricio el 5 de abril de 1722 el navegante bandés Jacob Rogeri al mando de una expedición de tres barcos arribó a las costas de una isla desconocida en el medio del pacífico y como era domingo de pascua de resurrección decidió llamarla isla de pascua sus habitantes originarios la llamaban Totito o Tenenú el ombligo del mundo la expedición holandesa tenía por finalidad se pudo navegar el globo y efectivamente fue el bidón imbatable en Indonesia con muchos problemas en dicha expedición viajaba un alemán del nombre Kalfrich Bens quien posteriormente el navegante escritó tal vez el primer libro en donde hay una descripción de la isla pero el libro no fue muy amistoso no generó hoy en lenguaje académico diríamos que no tuvo impacto muchos años más tarde en 1744 en su segundo viaje de progresión a los mares del sur el capitán James Cook recaló en la isla entre el 13 y el 17 de marzo de ese año Cook no se impresionó mucho por la isla en su diario de navegación escribió comillas ninguna nación luchará por el honor de explorar la isla de Pascua toda vez que no debe existir otro baraje en los mares que ofrezca menos condiciones ni inmodidad para la navegación que aquella no obstante se le debe a esta expedición los primeros estudios de suelo y vegetación de la isla así como también los primeros grabados en cobre sobre la cultura de la isla que se publicaron en Europa producto del trabajo del alemán Johann Raymond Foster y su hijo Peor los grabados sobre Pascua se pusieron de moda en los años siguientes otras expediciones con otros agregantes y exploradores de diversas nacionalidades pasaron por la isla pero solo pasaron sin hacer tan semial alterar su hija directiva pero comienzos en los años 60 del siglo XIX la isla fue constantemente asolada por expediciones ciclavistas que capturaban a sus habitantes para llevarnos a las explotaciones de humanos en las islas Chinchas en Perú paradojalmente en 1854 el gobierno del general Ramón Castilla había suprimido la esclavitud de los negros en aquel país mediante el procedimiento de que el Estado peruano pagara a sus propietarios con recursos públicos provenientes de la explotación de los humanos pero para la explotación de esos recursos la mano de los esclavos solo fue reemplazada en este caso por los pascuenses o por chinos trasladados de vivientes y explotados en condiciones de semestralitud el tráfico de esclavos fue finalmente prohibido por el gobierno francés pero los males de la isla no acabaron allí el retorno a la isla de los antiguos esclavos introdujo epidemias que dismaron la población de la isla en 1866 como se señaló en el relato inicial del conjunto que antes se dio el francés Jean-Datil de los isleños y el sucio llamado John Brenner un hombre del militar británico mitad paipiano obtuvido que el gobierno de Francia una concesión para encontrar ganado ganado en la isla el truco nié no solo trajo ganado también un régimen de terror en donde los isleños eran esforzados sus tierras y radicados en un pequeño espacio en donde hoy está Anderró ese régimen duró 10 años en 1876 una revuelta de los isleños culminó con el asesinato de Dutro Bonin y un año después falleció su socio después de muchos años de un largo trayecto la propiedad de la isla le fue otorgada por tribunales franceses a los herederos de la familia prende hacia 1877 como consecuencia de la esclavitud y las hirvideñas solo quedaban 111 pascuenses en una isla que alcanzó alguna vez una población de varios miles como sabemos en 1887 el gobierno de Chile decidió anexar la isla de Pascua a su territorio para lo cual designó al capitán de la Armada Vulcar Portuod quien además hizo una compra de terrenos en la isla a petición del obispo de Valparaíso Salvador Donoso luego en 1868 consiguió la firma de un tratado se redactó el documento en español un documento en español y otro en Rapanumi el texto en español habla de la sesión de soberanía a Chile reservando al mismo tiempo para los jefes que concluyeron al acuerdo los títulos de que estaban investidos sin hacer aducción a la propiedad de la tierra el texto en Rapanumi tampoco habla de sesión de tierras la tradición oral Rapanumi indica que el rey Atamu de Tiena tomó un trozo de hierba con tierra adherida entregando la hierba a los emisarios chilenos y quedándose con la tierra la interpretación de este gesto simbólico es que se colgaba la soberanía en Chile un gesto que para los jefes isleños suponía una garantía sobre la seguridad de la isla pero se reservaba el derecho sobre las tierras en 1895 el gobierno chileno sin haber podido sobrevivir una política de colonización optó por dar el arreglamento a las tierras de la isla de Enrique y Luma Merle quienes habían obtenido los derechos de la familia rey los hermanos Merle se asociaron con la compañía Willons Barfo para conformar la compañía explotadora de el pasco proyectilero principal y a la producción del ánimo lo para bajar es que nuevamente ahora bajo la soberanía del gobierno de Chile la compañía impuso a los nativos un régimen de trabajo servil no muy distinto al que había tenido el antiguo futuro hasta que en 1914 se produjo un levantamiento de los nativos finalmente que fue finalmente controlado cuando hay un buque de la armada cuyos oficiales a pesar de de los líderes de la revuelta informaron a sus superiores que el levantamiento fue provocado por los arcos brutales y salvajes cometidos por Merle y los administradores de la compañía recién en 1916 la isla se convirtió en su delegación del departamento de Valparaíso para bajar dentro del estado chileno decidió renovar el arrendamiento de la compañía aunque buscó mecanismos de compensación cediendo tierras a los habitantes de la isla durante muchos años la armada representó la única presencia del estado en paz la situación de la isla bajo un movimiento secesionista liderado por Alfonso Ramón en 1964 las pospuencias tenían un largo memorial de quejas respecto a las autoridades chilenas situaciones de abuso la prohibición de arran de su diuma pero también omisiones como por ejemplo la ausencia de servicios del estado como se señaló recién en agosto de 1966 una habitante de la isla de Pascua Sofía Leite de 92 años recibió por primera vez una salud de la identidad chilena la actriz está dice desde ese momento ella podía entregar su pertenencia a un país comprobar su existencia al viajar o votar habían transcurrido 78 años desde la nación de Pascua a la Chile tratando de ser justo en este recuento de ausencia de comisiones y agravios que han marcado las relaciones entre los habitantes de la isla y la sociedad chilena no se debieron o se deberían omitir los gestos de algunos que contribuyeron a una relación positiva como por ejemplo la aventura de unir Pascua y el Continente emprendida por el comandante Parraquet y la convicción del Mandara en el año 51 que permitiría establecer vuelos populares en los años siguientes no solo entre Pascua y el Continente sino también entre Pascua y la Polinesia francesa tampoco se debe omitir la presencia de la Iglesia Católica o de la Isla con los misioneros de los Sagrados Corazones y en particular con la presencia del Padre Sergio Engel una figura temática capuchino etnólogo y lingüista que llegó a Pascua desde la Araucanía en 1935 y hasta su felicimiento en 1969 no solo evangelizó sino que produjo en uno de los textos más importantes sobre el idioma Rapa Nuri y su etnología esta breve descripción no pretende ser una suerte de despliegue de audición es simplemente la necesidad de hacer evidente el hecho de que Pascua no solo está geográficamente lejos es efectivamente el punto de nuestro planeta más distante de la guerra continental más de 3.500 kilómetros desde Caldera y más de 4.500 desde Tahiti para nosotros los continentales Pascua ha estado mentalmente lejos Pascua para muchos de nosotros se ha reducido a una suerte de paquete turístico con el misterioso encanto de los Moais una postal de Hawái o Tahiti pero que nos quiera más cerca y por consiguiente en camarada pero se nos ha perdido su historicidad es decir que se nos ha perdido la historia de sus habitantes y así como a veces los árboles no nos dejan ver el bosque el exotismo de la isla no nos ha dejado mirar su historia la historia de la vida material de sus habitantes de esto es lo que el libro de Patricia Stambo nos habla el texto es una curvinbre la raíz de la palabra texto y tejido es la misma es una curvinbre de historias de personas narradas muchas veces en primera persona es una trama que tiene como marco tres procesos relacionados entre sí la instalación de una base y la pista aérea la llegada del Estado de Chile y como consecuencia de esos procesos la disrupción de la entre comillas humanidad en una sociedad muy tradicional una humanidad parcial limitada subdesarrollada posiblemente con muchos de los rasgos pero sin las expresiones políticas propias de la declarada modernidad del Chile de los años 60 un cuarto elemento son los relatos acerca de los miembros humanos que se generaron en esta sociedad tempranamente multicultural tratando de mirar el contexto histórico del relato de Patricio que Patricio nos ofrece cabría señalar que durante los años de la administración Kennedy y el medio de la Guerra Fría la confianza de algunos de los socios europeos de la OTAN en la voluntad de Estados Unidos de mantener su compromiso por la reacción de Europa frente a la amenaza soviética se había debilitado después de la última crisis de Berlín en el año 61 y la construcción del famoso Muro Estados Unidos había empregado misiles nucleares en Inglaterra razón por la cual el general de Paul decidió vetar el ingreso de Inglaterra a la naciente comunidad económica europea y decidió además que Francia debía contar con su propia capacidad nuclear esa decisión que la que llevó a las famosas pruebas nucleares en el autor de Europa y a su vez el hecho que llevó a los norteamericanos a instalar una base en PASPA que permitiera el seguimiento de dichas pruebas esos años coinciden con el triunfo de Eduardo Frei Mostala en la revolución de libertad como una alternativa de cambio para la revolución cubana este proyecto reformista a su vez se vinculaba con el gran proyecto de Kennedy para América Latina la Alianza para el Progreso y había generado interés y apoyo norteamericano en este tipo de proyectos de reforma el escenario entonces que era propicio para que manteniendo un bajo perfil mediante un acuerdo casi virtual se instalara una base margenicana en PASPA la razón fundamental que determinó la coincidencia entre el gobierno chileno la FACH el gobierno de Estados Unidos no es que buscarla solo en la existencia del pacto de ayuda a vínculo militar del año 52 como señala uno de los entrevistados sino en esta confluencia de intereses asociados a las autoras que crean en la Oceanía Francesa en aras del tiempo voy a pedir las particiones sobre el texto de la Oceanía Francesa